hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores y seguimos dándole seguimiento a este lamentable caso de la presentadora chantal jiménez se ha filtrado en las redes sociales una carta escrita a puño y letra por el hoy obseso jenzy graciano que como ya todos ustedes saben le quitó la vida a la joven chantal jiménez el tipo estaba enfermo obsesionado totalmente trastornado por esta joven jamás pudo superar la separación y de seguro cuando entraba a sus redes sociales porque de seguro lo hacía brechando cuando veía estas fotos de seguro se llenaba de ira y tenía pensamientos enfermos porque personas como este tipo confunden la obsesión con el amor pero antes de llevar a cabo el terrible crimen que ha indignado a toda la población dominicana el verdugo jenzy graciano había ido al departamento en el que se encontraba chantal e hizo un primer disparo lo que motivó la orden de alejamiento en su contra luego de ese incidente que evidentemente fue una señal muy clara el padre de la fallecida había convencido a su hija de retirar la querella en contra de su ex pareja esto luego de que jenzy le prometiera que se alejaría de ella para siempre y la dejaría en paz y estaba preso y yo hice que lo soltaron porque me dijo que no que ya no había nada y mira qué sucedió creo que el padre de esta joven no se imaginó con el psicópata que estaba su hija porque una persona que le dispare a una hija mía con intención de herirla jamás le pediría a mi hija que retire dicha querella por mí se puede morir en la cárcel y más como están los feminicidios en nuestro país creo que su padre jamás se perdonará el haber sacado a este enfermo de la cárcel esto lo atormentará durante el resto de su vida la orden de alejamiento fue algo reciente el día 5 de abril de este mes en curso pero lamentablemente graciano incumplió a su palabra y traicionó la promesa que le hizo al padre de la víctima pero tiempo antes de lo ocurrido el pasado sábado dejó escrita una carta a puño y letra que le había entregado a chantal tras su separación en ese sentido el documento se ha filtrado en las redes sociales y se ha hecho viral en todos los medios informativos a continuación lo que decía la carta te tengo que dejar ir y no es porque no te ame sino me he dado cuenta que no puedes darme lo que necesito y sería difícil para ti exigirte que cumplas mis expectativas pero sabes también para mí sería difícil permanecer en un lugar donde no recibo lo que necesito te tengo que dejar ir y llevo rato lidiando con esto porque no quería verlo no quería hacerlo porque te amo quisiera quedarme contigo y encontrar la manera de que las cosas funcionaran pero no puedo hacerlo si no pones de tu parte te amo y me amo y por eso te dejo oír no desde el resentimiento sino desde el cuidado y el amor verdadero porque ambos merecemos lugares que nos ayuden a crecer y en este momento no podemos ser eso el uno para el otro no me cierro a volver contigo en otro momento cuando estemos en otro lugar con distintas herramientas pero ahora la mejor forma de cuidarnos es la distancia claramente esto de la carta fue una farsa con esto de la carta lo que buscaba era una reacción positiva de la chica hacia él este hombre era un calculador también era muy cursi cosa que no le gustan a las mujeres hoy en día esta pobre muchacha que descanse en paz se metió con un enfermo obsesivo y controlador y tú qué piensas recuerda que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y bendiciones un próximo vídeo y Gracias por ver el video